A ver que este canal me gusta, yo soy de aquellos argentinos y se puede, vamos. Compá, oye compá. ¿Qué haces, Fieri? ¿Qué haces, Fieri? Vengo a escuchar buena música, ¿querés? En casa no me deja, mi viejita, porque dice que justo está por mirar la tele y no me deja escuchar buena música. ¿Vas a escuchar un poquito? No, Fieri. ¿Vas a ver que estoy por mirar con mi vieja? Fieri, vamos a ver este sándwich. Y bueno, dale. Vamos a ver, vamos a ver tu programa entonces un ratito. Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal Mr. Sandwich 2.0 para todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy en nuestro programa de Mr. Sandwich vamos a estar desde la huertita y vamos a ver, ya vino el mes de junio, ya se vino el frío, está fresco hoy y vamos a ver que podemos plantar en nuestra huertita para que florezca lindo y sano. Y vamos a ver también unos consejos de Doña Tita, que vamos a estar visitando como siempre desde su casa. También vamos a tener la visita de nuestros amigos, de nuestro rincón de amigos, que nos van a estar mostrando lo que han hecho durante estos días, sacándose fotos, algunos videitos y como la están pasando desde sus casas divirtiéndose. Bueno, recuerden seguir, seguir suscribiéndose para cada video hacer más y no se olviden nuestro Gmail propio nuestro. Claro. Que es canal Mr. Sandwich 2.0 arroba gmail.com Ahí pueden mandar lo que quieran, fotos como ya han hecho nuestros amigos, han mandado fotitos, videitos divertidos y pueden hacerlo también ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar con el programa. Vamos a arrancar con el programa y esperemos que les guste. Sí, eso. Y no se olviden de tocar la campanita. Ah, la campanita. Muy importante. Nos vemos, eh. Chau, chau, chau. Eh... Hola, abuela. Hola, abuela. Eh... Gracias por... Por dejar de... Por dejarnos estar acá en... En tu casa. Eh... ¿Cómo te sentís hoy? Y no lo siento, digamos. No ando bien. No ando bien. Te entiendo. Eh... Digamos que esta semana fue una semana bastante troca para mí, ¿viste? Tanta troca. Pero hoy... Que bueno, ¿no? Que bueno, ¿no? Acá estando con... Con este hermoso sol que nos da que va con las plantas. Eso. Eh... De estar vivos, ¿no? Porque... Gracias a él... Es... Es único. Las cosas que nos da a él. Exactamente. Como de vos, si este es sol, sol curativo. Si. El sol te cura. Si. Y ahora que hace frío, mejor viene el sol. Y ahora que hace frío, eh. Que mejor estufas el sol. Y si. ¿Cierto, papi? Más fuerte. Claro. Abuela, vos que tenés experiencia, ¿qué consejos nos podés dar para cuidarnos de este frío? Bueno, papito, yo este... Eh... Lo que te puedo decir es que hay que cuidarse, amor. Eh... Porque encima con los pasteles que hay, ¿viste? Yo me cuido de esta manera. Eh... Hago sopa con las verduritas calentitas. Eh... Me tomo este mozo solcito. No soy muy buen ejemplo porque decimos que me armando y voy de un frío, ¿viste? Pero no. Hay que cuidarse, ¿viste? Si queremos la vida, tenemos que cuidar, ¿no? Buena alimentación, buen abrigo. Y con las actividades que uno tiene siempre. ¿Viste? Sí. Gracias, abuela, por... Eh... Compartir siempre tu fotita con nosotros y bueno, del estar... Del estar siempre acá en tu casa. Bueno, eh... Quiero decirles algo. Que le quiero mandar un beso y un abrazo grande a todos mis nietos. Y mis tres bisnietos. Para mí son todos iguales. La vida hizo de que yo tenga que vivir junto acá. Pero los amo a todos, ¿eh? Bueno, papito, para mí es un gusto, hijo. Es la mejor compañía que tengo este día. ¿Eh? Y me alegro que tome mi sopita porque yo sé que mucho huevo en la sopita. No me gusta. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ahora que nuestro compost ya está listo, podemos empezar a preparar el sustrato tan necesario para nuestros almácigos. Podemos tomar una parte de nuestro compost, mezclarlo con una parte de tierra negra, y agregarle a esto las perlitas o hidrapomes. También algo útil sería agregarle arena, arena gruesa, y de esta forma mezclamos todos los ingredientes y podemos empezar ahora a armar nuestros almácigos. ¿Qué podríamos ir armando durante el mes de junio? Bueno, es tiempo de empezar a preparar las plantitas de los pimientos verdes, amarillos o rojos. También es tiempo de ir preparando nuestras plantitas de tomate, para que cuando acabe el frío, las heladas, podamos trasplantarlo ahora sí a nuestra huerta. Vamos a ver ahora a nuestro amigo Marcos, de Lima, Perú, como nos enseña a preparar las semillas del tomate y a preparar los almácigos. Acá él tomó un tomate maduro, le saca la semilla y con un colador y un vasito con agua, separa la semilla de la pulpa. Bien, Marcos, te quedó un poquito de pulpa. Ahora sí. Excelente. Ahora Marcos pone al sol, unas tres horas, estas semillitas para que se sequen. Miren cómo queda. Están listas para llevarlas a nuestros almácigos. Él preparó dos vasitos descartables con el sustrato. Están listos descartables con el flair de nosotros. Están listas para que sepa quevas cosas estaba bastante antes y bueno. Están listos que están listos Gracias por ver el video. Bien, Marcos, excelente trabajo. Ahora tendremos que llevar nuestras plantitas a otros almacivos, pero esto lo vamos a ver en nuestro próximo programa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.